¿Sabes lo que es querer a alguien y no ser correspondido? ¿Tienes un gran secreto que no puedes desvelar a nadie? Contemplo el mar desde esta habitación. Ahora todo me pertenece. La terraza que desciende poco a poco hacia las rocas, esos peldaños redondeados, las duchas exteriores protegidas con unas losetas amarillas y azules, alguna ola del mar, rebelde, todavía sin acostumbrarse a mi presencia, o tal vez para celebrar mi nueva llegada. El sol se está poniendo y su luz tiñe de rojo las paredes que están a mi espalda, exactamente igual que aquel día de hace nueve años. ¿Ha cambiado de idea? ¿Ya no quiere comprar la casa? El propietario me mira con aire interrogante. Luego abre los brazos serenos, o sedado, tranquilo. Es libre de hacer lo que quiera, usted es quien paga. Me lo quedo mirando divertido, el viejo señor más avispado que un chiquillo. Me pregunta, ¿pero usted quiere esta casa, verdad? Me siento a su lado y cojo las hojas que tengo delante. Rubrico las páginas sin siquiera examinarlas. Me pregunta, ¿entonces la compra? Sí, respondo. No he cambiado de idea. Tengo lo que quería. El propietario recoge los documentos y se lo pasa a su hombre de confianza. Luego me dice, tengo que decirle la verdad. Habría aceptado incluso la mitad del dinero. Entonces yo le respondo. Yo también quiero decirle la verdad. Habría llegado a pagarle el doble. Al escuchar eso, se levanta, se dirige hacia un mueble de madera antiguo y lo abre. Saca una botella de champán de la nevera y con algo de esfuerzo la descorcha con verdadero placer y satisfacción. A continuación, sirve dos copas para nosotros y luego me pregunta, ¿en serio habría pagado el doble? Sí, le respondo. No me lo dice para hacerme rabiar, ¿verdad? ¿Y por qué iba a hacer eso? Me cae muy bien. Incluso me acaba de invitar a tomar champán. Me parece excelente. Mientras hablo, cojo la copa. Y además, a la temperatura perfecta como a mí me gusta, el propietario alza su copa hacia mí y hacia el cielo. Ya le indiqué a mi abogado que podríamos haber pedido más. Me encojo de hombros y no digo nada. Ni siquiera menciono los diez mil euros que le entregué a su abogado para persuadirlo de que aceptara la oferta. Lo miro y noto sus ojos preocupados sobre mí. No sé en qué está pensando. Sacude la cabeza y sonríe convencido. Luego me mira y me dice, he hecho un buen negocio. Estoy satisfecho. Brindemos por la felicidad que queda en esta vida. Se acerca la copa a los labios y se la bebe de un trago. Luego me pregunta, acláreme una curiosidad. ¿Cómo lo ha hecho para tener prioridad sobre la casa en cuanto la puse en venta? Yo lo miré y le dije, ¿conoce Vinicio? El supermercado queda al final de la cuesta. Él me responde, sí, por supuesto. Pues digamos que tengo relación con el propietario desde hace bastante tiempo. Él me responde, ¿buscaba una casa por esta zona? Yo le respondo, no. Quería saber cuándo se decidiría a vender la suya. Él me mira fijamente, guardamos silencio a los dos y le digo, esta, esta casa debía ser mía. Y en un instante, retroceden el tiempo. Babi y yo nos queremos. Aquel día ya estaba en Mastino, celebrando los cien días que faltaban para los exámenes con toda la clase. Me ve llegar en mi moto y se acerca con esa sonrisa capaz de iluminar todas mis sombras. A continuación, sube a la moto. Sube detrás de mí, abrazándome tiernamente y escuchando la música de Tiziano Ferro. Recorremos toda la Aurelia hasta llegar a Finiglia. El mar plateado, las retamas, los arbustos verde oscuro y luego aquella casa en las rocas. Y entonces entramos y caminamos por la casa de los sueños de Babi. Me parece increíble. Es como si la estuviera viendo. La llevo cogida de la mano en el silencio de ese día. Mientras se pone el sol, oyendo solo la respiración del mar y nuestras frases resonando por esas habitaciones vacías. Ella me dice Steph, ¿dónde estás? No me dejes aquí sola, tengo miedo. Entonces me acerco, la cojo de las manos y por un instante ella se asusta. Le respondo Tranquila, Babi. Soy yo. Me reconoce, se deja llevar, parece más tranquila. Luego me dice Lo más curioso de todo es que te dejo hacer conmigo lo que quieras. Yo la respondo de una forma coqueta Ojalá Ella me dice que soy un idiota. Sigue con la venda en los ojos y golpea al aire. Pero al final me encuentra a mí. Me golpea al hombro y me acierta de lleno. Luego me dice Ay, cuando te lo propones haces daño. Yo le respondo Muchísimo. Pero lo que más me gusta de todo esto es que Estoy haciendo todo esto contigo Sin discutir Sin rechizar Y por si no fuera suficiente No veo nada Así que estoy confiando en ti No es precioso poder confiar por completo en otra persona Ponerse totalmente en sus manos Confiarle cualquier incertidumbre Cualquier duda Igual que estás haciendo tú conmigo Me quedo en un instante en silencio Miro su rostro Luego vuelvo a la realidad El señor que me va a vender la casa me mira con curiosidad Sorprendido, desconcertado Me mira con miedo Y me pregunta ¿Le pasa algo a usted? No Solo soy un chico enamorado Que entré en esta casa hace nueve años Bebé un poco de mi champán E hice el amor con mi novia Es por eso que se me vienen esos pensamientos De Babi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!